La Cadena Ser presenta Nadie Sabe Nada Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero Muy buenas tardes en la Cadena Ser cuando son las 12 y unos cuantos minutos El mediodía, el High Noon, aquí estamos Andreu Buenafuente, bienvenido, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Y este que les habla Berto Romero Muy bien, muy bien, es que me he dado cuenta que, por eso te he hecho este gestito de Por favor, presenta tú, porque, pero si no, porque como me sale el... A ver, yo he sido presentador toda la vida Sí Entonces, copresentar es muy jodido, es como un tándem ¿Quién tira más en un tándem? Séptima temporada, ¿eh? Todavía no ha acabado de tragar este... No, 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 si no es tragar Se le ha hecho bola Es adaptarme Este bistec se le ha hecho bola No, no es eso, yo me escucho luego y digo, joder, hablas mucho Y luego pienso, mi otro yo, porque tengo varios yo dentro Y todo el rato pensando, es que ese tío todo el rato lo veo raro Que esté todo el rato hablando Pero luego sale, ya te digo, en mi multiyo sale otro que dice, sí, bueno, pero... En tu multiyo Sí, llevándole la contraria a otro yo Un yo dice, sale mucho Andreu, y el otro dice, sí, bueno, ya, claro, pero si no sale ¿Cómo sale? Pero no hay mucho control ahí dentro, ¿no? Por ahí dentro va entrando y saliendo gente Eso es un cipote Eso es como un almacén abandonado Con cuatro tíos con trajes Gente dando gritos por ahí Como la escena de Reservoir Dogs ¡Que me he perdido! ¿Sabes cuando están en esa nave que se están matando? Mítica Un poco mis neuronas son los actores de Reservoir Dogs Señor Rosa y tal Usted, qué mítica y qué dura es, ¿eh? Es buenísima, es increíble El puto Tarantino, ¿eh? Sí, sí, el puto Tarantino Sí, 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 en el sentido Sí, sí, en el sentido del puto Tarantino En el único sentido posible Yo, mira, no sé si hablamos esto Cuando vi Eras en la Vez en Hollywood Sí Me emocioné y reí al mismo tiempo De la emoción de asistir a eso ¡Guau! No sé si hay mucho detrás de esa frase Pero vamos a indagar ahí ¿Quieres una sección sobre emoción? ¿Análisis sintáctico? Venga Análisis emocional Eso sí Vamos allá Venga, vamos En la cadena SER Análisis emocional ¡Ae! ¡Ae! O analemo Sí, pero en este caso yo creo que con siglas es... ¡Ae! Sí Analemo también parece un muñeco de los tereñecos Que fuera un culo, ¿no? Y una fruta tropical Sí, sí, sí Esto con unos pétalos de analemo O analemo Es una flor, pero es comestible Vale Bueno, como va Pero si te pasas es venenoso Analevo Analevo Lo que te quiero decir... Danger Qué complicado es todo Lo que te quiero decir es que yo estaba viendo Eras una vez en Hollywood Veía el exceso Peliculón La brillantez... Dilo, claro Peliculón Peliculón, peliculón Sí, 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 pero la brillantez del exceso Sí Que me generaba emoción porque era buen cine Pero al mismo tiempo... Ya te digo, mis neuronas estaban ahí discutiendo entre ellas Y yo, pero claro, pero... Y una dice... Y una dice... Una de ellas Una de las neuronas, la más sensible, dice... Pues yo me quiero ir, ¿no? A lo mejor... Sí, una se fue Una se fue Sí, hubo una que... Pero otro dijo... Siempre hay... Como en esas pelis polémicas... Sí En el cine de tu mente siempre hay alguien que se va Pero una neurona, la que lleva al botón de las emociones Lleva un pulsador para que me emocione las lágrimas Sí Lo lleva ella siempre Hija de puta, ¿eh? Está ahí siempre Bueno, a mí me gusta tenerla Y dice... Y ser testigo de esto... Hostia Se cayeron todas las neuronas Claro, claro, todas las neuronas Incluso alguna que había por allí durmiendo se despertó ¿Cómo, cómo? ¿Qué es yo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y dice... Pues digo, digo, dice la neurona Tiene que repetirse, ¿no? Para que la entiendan A ver si me escucháis A ver Que me da la sensación de que estoy sola en la cabeza Dice... Pero a ver, ¿qué hablo yo o pasa un carro? Claro, dice... Y ser testigos Sí Contemporáneos La neurona quiso poner más adjetivos Para ver si lo entendían las otras Sí, sí, sí Que somos contemporáneos De un tipo que hace lo que le sale de los cojones Sí, sí Ahí la neurona habló más soez que nunca lo hace, ¿eh? Que incluso el resto de neuronas Sí A lo mejor dijeron, hombre, córtate un poco Que estás aquí entre neuronas Sí, sí Y la educada, que estaba con un T ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Que es una vulgar Sí ¡Qué vulgar! Dice la neurona Esta neurona siempre ha sido de barrio Sí Y entonces lo que quería decir de esa neurona Y al final todo eso me venía a la cabeza Porque a mí me llega la mezcla Sí Ahora te lo he separado por canales Claro, claro A ti te llega... Claro Claro, claro, claro Te estoy separando las neuronas por canales Pero a mí me llega la mezcla Sí Y la mezcla es la que te digo Que estaba yo como llorando O sea, riendo Al mismo tiempo llorando Y sorprendiéndome Sí Del exceso Yo esa escena En que va Brad Pitt en coche Y dura 15 minutos O 12 Por la noche Y venga a poner canciones Y venga a poner canciones Y se le acaba una canción Y venga, otra Otra, otra, otra Y venga, y venga Y otra Que yo me imaginaba la situación de Ese Tarantino Que eso es para verlo A mí me encantaría un día Estar 5 minutos con Tarantino Es un... Agua, agua, agua Es un nervio Es un tipo que se le ha quedado la cara De personaje de Joaquín Reyes Ya para siempre Bueno, se le ha quedado O se le han hecho quedar también Pero le ha quedado cara De ser Joaquín Reyes Haciendo un... Vale, vale, vale Un personaje Pero ese Tarantino En la sala de montaje, ¿no? Que es donde se decide el partido More songs, more songs More songs, more songs How many songs do we have? Claro How many songs? Y el otro One thousand Two thousand Open Spotify Dijo Open Spotify Download Dice download all Venga, todo No caben, no caben Don't fit in the movie Descárgate todo Spotify, ¿no? Dijo Descárgate todo Spotify Sí, sí De los 70 Y primero dijo Imprime internet Ya Y luego descárgate Spotify Vale Pero entonces yo pensaba Este Tarantino Puto Tarantino Sí, sí Que dice Esta escena va a durar Lo que a mí me dé la gana Sí Que alguien le diría Ahora ya no Pero hace un tiempo, hombre Hay unos cánones Claro Si lo que quieres narrar Es que va a otro lado Pues con tres planos Te lo has comido ¡No! Y él dice Real time Real time Real time ¿Cuánto tarda en llegar Del punto A al punto B? Sí Le dicen Perdona, es en Los Ángeles Claro Que tienen 50 kilómetros de diámetro Pues coges Rodeo Drive Luego subes por La 67 con McCallaghan Bullshit Dijo Bueno Bullshit Yo que I wanna see all All the road All the trip Entonces Ya para cerrar Te digo Por mi parte La neurona Esta que estaba diciendo Que es la que ganó Porque hay un discurso De neuronas Que predomina Entre las otras No debe ser fácil Ahí Eso es una leonera Y lo que yo dije es Hostia Ole Chapó Que yo pueda estar disfrutando De esto Porque lo ha hecho él Que es el que tiene el mérito Y en mitad De un mundo correcto Formateado De películas De una duración exacta O muy largas Hinchadas O muy cortas Para bien ser Bien digeridas Este tío hace lo que le da La gana Y luego al final Cambia el final De la historia Porque le da la gana Y me emocioné Me emocioné ¿Aplaudieron el resto de neuronas? Los que estaban El corrillo Ah, creía que decías en el cine Había un corrillo De neuronas O sea, lo típico De que uno trabaja Y si te miran Ahí había una neurona pensando Y siete u ocho Al lado Había una borracha Que ni levantó la mirada Lleva años así Sabía como meaba encima Estaba ahí En un rincón del cerebro Pero Pero eso es lo que sucedió Y en el cine Llevo una semana ahí Que no estés muerta En el cine Sí que aplaudió la gente Sí Cuando el lanzallamas Hombre, sí, sí El lanzallamas Ah, pero la gente aplaudía Claro, claro, por supuesto Y eso a mí Me reconcilió Con el puto cine Ya está Reconcilió Con el puto cine Bullshit Bullshit Don't loud Don't loud Give it to me Give it to me Mira, el que pide Give it to me Give it to me Ya está el pidón Give it to me Give it to me Give it to me Ya está el solero pidón El solero pidón Lo vamos a llamar Él, ¿eh? Es un tío Con un mono de todo ceñido Give me, give me Give me, give me Give me, give me No pidan más No pidan más Bueno, estamos en Nadie sabe nada Es un sábado más Haces bien recordándolo, ¿eh? Haces bien recordándolo Ya Bueno Bueno, yo qué sé De vez en cuando quiero tener un A veces el programa coge unas derivas Que si no fuera por la voz Que es la nuestra Sí La gente creería que es otro programa Un pequeño anclaje Con la realidad Y aquí seguimos Una cosa que te quiero decir Y fíjate la educación Con que lo voy a hacer Eh, ¿te puedes ir a la mierda? No, 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 no Es una broma que ha venido sobrevenida Eh, me ha llamado José María El actor Que No, no, no Pero fíjate la educación Le he dicho No se te ocurra entrar en el programa Si yo no te lo digo Y él No voy ni a imitar la voz Para no contaminar el sonido De este programa Por favor, te lo agradezco Que si tiene Que quieres que venga hoy Si queremos que venga hoy Yo le he dicho que no Dile que yo ya no quería Que viniera la semana pasada Bueno, bueno O sea, que si él quiere Que hable contigo Pero yo no O sea, a mí me va a encontrar Con A mí me va a encontrar de morros Bueno, perfecto Como pareja Te ha mazanjado Te ha mazanjado Give it to me Give it to me Bill is Bill Desde Twitter Dice Hace un par de días Soñé que el señor Berto Romero Hombre, gracias por el señor Solo me llaman señor Cuando alguien intenta joderme Dice El señor Berto Romero Me daba consejos familiares Mientras veíamos un programa De nadie sabe nada En YouTube ¿Cómo debería afrontar esto? El señor Berto Samante Si tú tienes un sueño Y coges a Berto Romero De personaje Hombre No digo yo que sea Tampoco me tienes que dar Aquí que te haga Hamlet Del montón Del montón Pero Cúrrate una trama Para el sueño Que yo no vuelvo más O sea, si yo voy a un sueño Y se me trata así Sí, es verdad Yo no aparejo más En tu sueño Es verdad Tú no eres consciente De cuando estás en el sueño De alguien, ¿no? No No ¿Sabes eso que dicen? Te pica la mano Te entrará dinero No Te pica el culo Me llaman sardina Eso es, hay como una Yo tengo el no molestar conectado ¿No? Con los sueños de los demás Ah, vale, vale Pero estaría muy bien Que tú notaras algo físico Aunque se lo hubiera inventado El acervo popular Que ya sabemos que todo es mentira Pero bueno Y que a ti te sugiriera Te indicara Que estás siendo soñado por alguien Como una alarma, ¿no? Como una alerta de Google Sí Pero no, no De piel, de piel Ya sabes lo de Ya, hombre Ya sé que no te va a sonar una alarma Te pica el sobaco Sí Bueno, pues queríamos un punto Pues a lo mejor es algo que me ocurre A mí, por ejemplo Ya es que va a ser lo de siempre, Berto Pero a mí A mí me pican Bastante los huevos Sí, bueno O sea Yo siempre lo he atribuido a Eso yo no lo vinculo con sueño Bueno, pero que yo no sé Si me pican más o menos Que a otra persona A lo mejor En mi caso Sí Ese picor Son señales que me manda Bueno El cuerpo de sueños de otras personas Bueno, podría ser Podría ser Cada vez que te pique Por decir algo que he identificado Que me ocurre Sí, sí, sí Me gusta Cada vez que te pique la genitalia Estás en el interior Inside Que no lo sé No, no Que no lo sé Bueno, pero esto es Esto es filtrarlo En la sociedad Y que se quede ya Y que dentro de cuatro o cinco años Te lo diga alguien Entonces Match Te tengo que confesar Que el último tramo No lo he entendido Pero Siempre Lo soltamos Queda Se usa ¿En qué? ¿Soltamos? ¿Qué edad se usa? ¿En qué? Es que me he perdido De verdad ¿Qué soltamos? Ahora me hace gracia Que no sabes No sabes de qué estoy hablando Dos tíos que llevan siete años hablando ¿No? Coño El concepto De que Si te pican los huevos Es que alguien está soñando Ah, vale, vale Te juro que no es broma Hombre, pues yo tampoco he derivado tanto He derivado más otras veces Pues me he perdido Perdona, me he perdido Pues que cuando a ti te pique la genitalia Eso es que estás en el sueño de alguien Vale, vale Eso lo soltamos aquí Lo soltamos Como ya hemos hecho Como que he echa un hurón Exacto En una madriguera de un conejo Botella al mar Vale Botella al mar Los olvidamos Pum, fuera Y dentro de unos años Esto te llega Tu hijo Tu hijo Dentro de quince años Hostia, papá Oye, papá Una mañana, ¿eh? Sí ¿Te pican los huevos porque he soñado contigo? Hombre No, o mira Me ha dicho Este el fulanito Que ha soñado conmigo ¿Por qué? Porque le pican Y tú le preguntás Eso me lo inventé yo Con mi amigo en la radio Exacto Claro, claro Y tú dices ¿Dónde has sacado eso? Yo qué sé Yo qué sé No, esto yo con André un día Yo qué sé Tu hijo que tenía hasta voz de mayor Yo qué sé, papá Yo qué sé Bueno, ya, igual Me estoy excediendo Hay que faltar a mi hijo No hay que faltar al futuro de mi hijo Claro, es verdad Pero entonces ese sería el match ¿Lo entiendes ahora? Yo qué sé Yo qué sé Déjame, déjame Vale, pues venga Ala, mira Otro He sacado otra Una pregunta Que es La misma pregunta Pero formulada por otra persona De otro modo Que ya salió la semana pasada Anda Dice ¿Por qué los muertos Siempre aparecen con ropa? ¿La ropa también se muere? O sea, lo mismo Preguntado por otra persona Esto está en la calle Esto está en la calle, sí ¿Quieres que nos inventemos algo también? La gente está viendo mucho fantasma nudista Ya, ya, ya A lo mejor durante la pandemia Que ya empieza a ser un mal recuerdo Pero está ahí todavía Perdona Esto está Bueno Eso va a marcar a una generación, ¿no? Sí A la mía mismo Sí, sí Ya lo está marcando A la nuestra Sí, sí Te digo que igual A... Esto es una pregunta para Iker Jiménez No, no No, es igual Vale, es igual Esto es un misterio finito casi Pero ¿Ha habido más apariciones con la gente en casa? Bueno, nos hemos metido Nos hemos metido Buenas tardes Y bienvenidos a Misterio Finitos Esta es la pregunta, ¿verdad? Que nos... Buenas tardes, compañero Hola, buenas tardes Ah ¿Tú que eres de...? Yo de un programa de Ortega Ah, mal Bien Vengo de... Soy personaje de... Hablo por las labios Ah De... De... De los programas de Ortega Ah, bueno Tú eres José... No, ya me voy Ya me voy Perdona, que se ha colado de otro Sí Cuidado porque está a punto ya José María Si forzamos la máquina Hola, buenas tardes Buenas tardes, Misterio Finitos Los que nos preguntamos hoy ¿Verdad? Siempre pongo ¿Verdad? Como preguntas Como una pregunta, ¿verdad? Es... Sí Con más gente en casa Ajá Menos espíritus Manifestándose Bueno, eh... En primer lugar La casuística ¿Usted quién es? ¿Eh? ¿Usted quién es? Bueno, colaborador del programa Es de hace varios años Vale, vale, vale De la nave de la risa, ¿no? Joaquín 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 Lo llamaremos Joaquín Joaquín Bueno O fólogo, director de alguna revista A lo mejor, ¿no? Sí Pero aquí todo el mundo que viene Tiene una revista Nuevas experiencias Nuevas experiencias No, no, no ¿Planetas lejanos? Cojones Nuevas experiencias Ah, Nuevas experiencias ¿Se llama la revista? Es verdad, sí, Nuevas experiencias Dentro de lo... ¿Qué tenéis en portada esta semana? Nuevas experiencias Uy, es que no, aún no ¿No lo han hecho todavía? No Vaya huevos también, ¿no? Se viene usted la radio Con la revista sin acabar, ¿no? Tenemos prácticamente todo el contenido Pero la portada todavía No sabemos con qué asunto vamos a salir Las mayas ¿Eh? No, le da una idea a Polo Vargini Mayas Ah, mayas Bueno, siempre funciona Siempre funciona mayas De hecho, la que tenemos Preparada Por si no se nos ocurre nada Es de mayas ¿Sí? El problema es que el contenido De este mes no habla de mayas Y en el consejo de redacción Hubo una cierta polémica El otro día Llámale polémica Llámale discusión Pero algún miembro del equipo Decía, hombre Sacar mayas en la portada No habiendo luego nada dentro Ya, ya, ya A mí me parece lógico Siempre el típico tiquismiquis En la traducción, ¿verdad? Claro Yo le recomiendo mayas Un póster central con la abeja maya Que para los niños Así el padre Ya, ya, ya Esforzadito Pero... Ya es el segundo programa Que me cuela uno Muy barato, ¿eh? Entre... Entre... No, pero volvamos al tema Si le parece, Joaquín Que nos... O sea, me pone Dorada, salvaje Entre medio Una de piscifactoría Me la coloca ahí Sí, sí Lo sabe Es posible que se haya notado Un descenso De las apariciones En las casas Al estar más abigarradas De gente Pues... Yo no lo sé Bueno, pues... Porque... ¿Para qué ha venido? La revista sin acabar No sabe lo que... Pero que yo vengo Porque al haber programa Cada semana Pues entiendo Que se me necesita aquí Para generar contenido Pero en concreto Este tema Pues no nos ha dado Aún para investigarlo Pero entiendo usted también Que acaba de ocurrir El confinamiento Y no tenemos aún Hombre, acaba de ocurrir Bueno, no tenemos aún No hemos recopilado testimonios Nos encerramos en marzo, ¿eh? Bueno, pues por lo que sea No hemos podido No le digo que no nos ha dado tiempo Ni a decidir la portada de este mes No, pues lo que son Nuevas investigaciones Pues se ha quedado un poco parado ¿OVNIS? No, no ¿Tampoco? No, no, no Pues a mí se ha habido, ¿eh? Pues no A nosotros no nos ha llegado Pues Pero Pero bueno Nos ponemos ahora Y Vale, vale Pues La semana que viene vuelvo Si le parece Sí, gracias Joaquín Ya le llamaremos Venga Si le parece Cerramos aquí Misterios Finitos Y no acaba Sí, salga, salga Joaquín Cierre por fuera Adiós Madre mía Los de la redacción De Misterios Finitos Es que está costando Encontrar buenos invitados Está la cosa jodida, ¿eh? Oye, en Londas no me ha llegado, ¿eh? No te ha llegado No Ni te llegará Pensé Te digo una cosa Si no te ha llegado No te llegará Yo lo atribuyo a la pandemia Ya Porque ahora, claro Sí, sí, sí Pero que no me había llegado De antes tampoco Bueno, yo creo que ya Bueno, no Dalo por perdido Dalo por perdido Dalo por perdido Vale, vale Lo que me fascina Es que lo digo En la propia ser Claro O sea, no es que me esté yo quejando Desde un videoblog que no ve nadie No, no Estoy en la ser Sí, sí, sí O sea, esto es la ser ahora Sí, sí, sí ¿Vale? Esto se debe ser Nadie sabe nada Sábado Que es una buena hora, ¿eh? De 12 a 1 Y hay un pavo De esa emisora Que le han dado un premio Y reclama casi cada semana Que no le ha llegado A mí me hace gracia Yo de verdad Que me gustaría Que no lo enviaran Es que te va a defraudar Es que empieza a hacer gracia Una vez te llegue Que va a ser una copia Que no va a ser original Eso ya de entrada Recuerda o de 12 No, coño Pero es una copia Indistinguible del original Copia es una copia Es igual Te mira un experto ahí Que se ponen esas lupas En los ojos gordas Pero yo también soy un poco Y dicen copia Yo también soy un poco Una copia tuya Da igual No, déjate No pasa nada Déjate Es una versión mejorada Tanto Dice Enrique Nadie sabe nada de Samanté Bueno, si Samanté Para ti también Por cierto Tengo buenas noticias De Samanté Concepto Que ya en su momento Diré Esto es un Ahora mismo es un hanging ¿Vamos preparando sección? No, no, no No prepares nada Para luego Para cuando acabe Que no, que no Que no puedo darte más datos Vale Está vacía Es una carcasa vacía Pero pronto sí Pronto sí, ¿vale? Desde hace tiempo Una gran discusión en mi familia Perdóname Es que no lo he entendido O sea ¿Me dices que me vas a decir algo Pero que no me lo puedes decir Porque no es nada? No, no te lo puedo decir todavía Tengo novedades Pero hay algo Hay algo Pero simplemente hoy no lo puedes decir Claro Hoy sería una carcasa vacía ¿Y me vas a dejar así? Sí, hombre, por supuesto ¿Hasta la semana que viene? Por respeto a la gente Sí, 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 sí Samante Samante Sigue Esto es lo que solo te quiero decir Pero nunca se fue O sea, sigue No, es verdad Nunca se fue Pero crece Bueno, no vuelve Crece Sigue Los problemas crecen Vale ¿Vale? Eso será más adelante Pero te das cuenta Tú eres un Te va a gustar Eres un calienta Conceptos Ya, pues sí Sí, sí, sí Pero te va a gustar además Vale Lo más jodido la semana Oye, mira Dice Enrique Desde hace tiempo Hay una gran discusión En mi familia ¿Qué se da? Espérate, espérate ¿La ensaladilla rusa Con guisantes O sin guisantes? Tenemos el mismo La misma movida en casa Hombre, yo guisante Yo también No me molesta No me molesta para nada Por ejemplo, pimiento Que hay gente que le pone pimiento rojo Yo no lo juego Yo no lo juego Te respeto Pero no lo juego Sí, sí Oye, por cierto Silvia hizo el otro día Tiene muy buena mano para la cocina Sí Hizo una ensaladilla Perdón Una mayonesa sin huevo Ah, sí ¿Qué hizo? ¿Con yeso? No Con yeso Que era con leche ¿Con leche? Pero también tenía ajo Ajá Que ahí yo entré en pánico Y dije Leche, ajo Dos conceptos Pero bueno, bueno, bueno ¿Cómo, cómo, cómo Cuajó todo eso? Hostia, qué maravilla, ¿no? Y la niña Dame más, dame más, dame más Digo, por un lado Te lo agradezco Por otro No eliminamos el problema social Que ahora Claro Está más matizado Sí, pero el cante hondo Claro El cante hondo del ajo ¿Pero bechameleaba? ¿Bechameleaba? No, no, no Era perfecta Vale Era como de restaurante De Jordi Cruz ¿Sabes? No, hostia, sí ¿Cómo te atreves a traerme esa? Sí, de hecho Ella le influye Mucho Jordi Cruz ¿Qué pasa? Siempre le sigue Y tal Y tal Y creo que la cogió de Jordi Esta idea Sí, sí Sí, sí Pues que rule Que yo estoy cocinando mucho Ah, vaya, te diré ¿Qué tal la pasa, hombre? Sí, hombre Oye, para la ensaladilla rusa En casa Que Marta sacó No sé dónde ha sacado un truco No sé si es del libro aquel De Ferran Adrià De la cocina para la familia O no sé qué En abusito lo ha sacado ¿Qué pasa? Te hago un poquito Buenas tardes Creo que ha llegado el momento De hacer De hacer un poquito De Ferran Adrià Desde la admiración El respeto Y La No voy a decir así, hermano ¿Qué quieres saber? No, no, no ¿Qué quieres saber? Tú dime ¿Qué? ¿Lo de la ensaladilla? El consejo este Te he contado El truco ¿Ya sabes Que vamos a abrir El Bulli Foundation? No ¿No? No, no tenía ni idea ¿Qué hacen ahí? ¿Qué van a hacer? El nuevo Bulli Sí El nuevo Bulli 1819 Va a ser ¿Por qué 1819? ¿Eh? ¿Por qué 1819? El número de platos Que se recibieron El Bulli El número de platos Se recibieron Y vamos a un centro De creatividad Online Y offline Vale A veces Más evidente Y a otras veces Menos evidente Muy bien ¿Vale? Pero tú podrás Bueno Tú podrás consultar El Bulli Y la Wallipedia En el antiguo Bulli Que es el nuevo El nuevo En el mundo Nadie ha hecho Un museo Que no es museo El laboratorio Vale, vale, vale No es museo Sí, sí, sí Restaurante Es dos cosas Que sí, que sí Lo de los mejillones Aquello que puso en Twitter Eso fue increíble Enhorabuena por eso Estuvo bien Bueno Mejillones Con El jugo De De otra cosa De otra cosa Claro, me acuerdo Que era Vale derecho O Otro producto Pero ¿Te ha quedado claro El Bulli o no? Sí No, si queréis Si, si, si Es que me va a hacer gracia Si queréis Ampliación Sí Me lo preguntáis Vale Muy bien Vale Bueno Vale Bueno La cosa es Ay, por favor Que Me ha calorado Hace calor aquí Sí, sí Me ha calorado Vale Que lo que digo es Lo de la Creatividad Sí El riesgo Que sí, que sí Innovación Que sí Estos conceptos Que sí, que sí Pero que quiero bajar A lo práctico Coño Que si me quedo Solo en los conceptos No puedo explicar la receta Baja Vale, pues yo bajo Baja, te digo yo que no bajes Baja 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 ¿Qué pasa? Que parece que Este Aquello me Parece que este Guiando un Un Guiando a ganado Baja 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 Vale, parece que te falta Una garrota A mí me gusta mucho Es el cajondeo también Vale Sí, sí Si me consta Escucha Escuche O escucha Escucha Que La mayonesa La haces aparte ¿La mayonesa qué? Sí ¿Una crema? Bueno ¿O una salsa? ¿Qué? Yo creo que es una salsa ¿Qué? Yo creo que es una salsa ¿El tomate qué? ¿Una fruta? Ya ¿O verdura? Que sí Es una fruta, ¿no? ¿Eh? No es una fruta ¿El tomate? Sí ¿Buscan la bullipedia? Vale Bueno, luego lo busco Pero ahora Lo que le quería yo decir La mayonesa aparte Se prepara aparte ¿Mayonesa? Sí ¿Mayonesa? Sí O alioli Mayonesa, mayonesa Para la ensaladilla rusa Le echa un chorrito de nata Un poquín Y mezcla el atún ahí también Y luego eso lo añade al otro Madre mía Le da un Le da una cosa Bueno, sí Riquísimo No te pases con la nata Que un día se pasó mi mujer con la nata Y bichisoseaba Te recomiendo Que le pongas Una nota de personalización Una nota tuya De personalización Pues le pongo un re bemol Si le parece No, ponle gengibre Gengibre Vale Es una palabra que Bueno Gengibre ¿Le importa que vayamos un momento de publicidad Y yo le desalojo? Estoy jugando pero Vamos a publicidad Bueno, no Disfruta de nadie sabe nada Una hora en la que el ridículo lo hacen otros A priori Publicidad Me gustaría hacer una excepción en lo que son estos programas intemporales Desde que empezaron Que en parte supongo que la gracia está ahí, ¿no? Que se pueden escuchar toda la vida Para dar una cosa puntual en el calendario Que es que hoy, si no fallan nuestros cálculos Es 12 de junio Sí Vale Luego ya no Diría que sí Luego ya no Bueno, veo un cierto revuelo Es 13 Bueno, bueno Tampoco nos hemos equivocado de un día Para lo que voy a decir Me vale lo mismo 13 que 12 Mira, ni para ti ni para mí 11 Vale No, no, no Hoy es 13 de junio Y el día 18 Es decir, jueves que viene Sí Luego ya no, en digital esto Olvídenlo Lo quitan ¿Cómo? No, luego cuando esto se reemita y reemita Ah, bueno, sí, sí Dirás, ¿qué me estás contando? Bueno, yo no Lo único que aconsejo es que si escuchas esto Y no es 13 de junio Ni 18 de junio Que no te alarmes Claro A ver que no Sí, sí, sí No entres en pánico O sea, simplemente piensa que Correcto, correcto Piensa como cuando se estropeaba la tele de pequeño Que decíamos Es de ellos Es de ellos Es de ellos Pero el caso es que para día de hoy En emisión de la cadena SER Estamos a 13 Sí Y los jueves que viene se estrena tu serie Mira, lo que has hecho en temporada 3 Temporada final Que estamos aquí con la tontería Sí, son finales Sí, son finales Vale, siempre quitamos valor lo que hacemos No, no, esas mierdas que haces tú Pero a ver, un momentito ¿La vas a ver por orden esta vez o...? Bueno, sí, porque la ponen de dos en dos Ya veré No vas a tener más remedio Ya veré Puedo esperarme, ¿eh? Puedo esperarme para... Para poder desordenarla Oye, ¿qué tal la serie? Vale, entrevista promocional Yo qué sé A mí me gusta Pero es que la he hecho yo Yo creo que está guay ¿Ese finales, finales? Ese finales, finales, finales Ah, vale Sí, sí Además, cerradito con un lazo Me gusta mucho como el claim Que habéis puesto esta temporada Que es ¿Creían que los problemas estaban dentro o algo así? Creían que los programas estaban grabados Creo que es Que no tiene mucho Eso es el nadie Ahora los problemas están ahí fuera Ah, vale, vale Entonces, interpreto por ahí Llámame experto Llámame cinefilo Que se va a ver más la vida exterior que la familiar Pues yo creo que al final queda un poquito mitad y mitad Pero sí que hace... Es como que ahora la movida viene Con el público Y con cosas de curro El trabajo de cómico Sí, sí Juicios sociales Incendios en redes Una pregunta que a lo mejor te sorprende A lo mejor te sorprende Sí, no, 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 no Yo salgo Sí ¿En la tercera? Sí, que parece... No te acuerdas, ¿no? Ah, sí, vale, vale Que viniste a rodar Sí, sí, sí Que parecías Tony Soprano Que ibas como con una cazadora negra Sí, sí, sí Y un bigote O sea, ¿te quieres creer que no me acordaba ya El tiempo que hace? Vale, vale Un cameo Un cameito, un cameito Bueno, tú tienes tu escena Me hace muy ilusión O sea, tu cameo gordo Era en la A2 Sí Pero ahora hemos querido que vuelvas Porque te queremos muchísimo Y porque la escena que sale Esa vivencia Ah, es verdad, tío En parte es tuya O sea, ahí hay dos anécdotas mezcladas Y una es tuya Hostia, qué chulo Una anécdota pasada ficción Es como cuando escribes un diario Sí Pues en imágenes Sí La anécdota En lugar de escribértela en un diario La ruedas Y ya está Dices tú de diarios Acabo de sacar un libro Que estamos en el momento de promo A mí me ha gustado mucho, tío Muchas gracias, hombre Y sabes que me daba un poco de cosica Cuando empecé a leerlo Ya, eso me preocupa Porque a lo mejor Tú te crees que yo soy tonto No, pero Y sí No, André Pero cuando tu amigo hace algo Si a ti te pasa Cuando me vienes a ver al teatro O algo Sí, hombre, sí Si piensas Ay, que no la cague Porque es mi amigo Y si no me gusta Y está de puta madre Muchas gracias Te lo agradezco Es el librito que ya está en la calle Desde hace unas cuantas semanas Está agotado ya Está agotado ¿Dónde? Bueno Que está cansado Está cansado Se ha cansado como libro, ¿no? Oye, te quería contar Una anécdota derivada Perdón Sí A, D Que es que ¿Es sección? No, no creo que D Sí, sí Déjame, déjame Vale, vale Déjame a mí Ya verás A ver En la cadena SER Anécdotas derivadas Buenas tardes Buenas tardes La anécdota derivada La anécdota derivada Se deriva Y perdón usted La redundancia No, no, pero aquí nos interesa Porque al llamarse el programa Anécdota derivada Sí Tenemos mucho interés En saber de dónde viene Claro, claro En otro programa Que acepten anécdotas Cualesquiera Sí Pues igual no le piden Dónde viene esta anécdota Claro, claro Aquí nos interesa Ah, si no viene derivada Aquí no entra, ¿no? Igual Si está muy bien la anécdota Se la podríamos dejar Entrar Vale, vale, vale Pero No No sería Del agrado Del programa Vale, vale Perfecto Esta viene derivada Del mundo de los diarios Estamos todos cómodos Con este Sí, sí, sí El formato me apetece Y de verdad es que No, es que he visto caras Aquí de los compañeros En plan No sabemos si nos gusta esto Está bien También le digo Que aclárese usted Porque si no me voy a otro formato Yo claro Yo claro lo tengo Ah, pues ya está Pues ya está Usted a lo mejor no tanto Pero yo sí Yo sí Yo solo quería contar Una anécdota derivada Vale, pues cuéntela Que es que Ha venido al sitio adecuado Han sacado ustedes El tema del libro de diarios Sí Que Que yo hice Bueno Es que lo han sacado ustedes Pero era yo también Que lo sacaba ¿Cómo lo han sacado ustedes? Sí, no, era yo Ustedes creen que se pueden pelear Quiero decir ¿Cómo? No Uf Yo no he sacado nada No, lo he sacado yo A mí se me ha llamado De producción esta tarde Y se me ha dicho Andreu Buenafuente Tiene una anécdota Y yo lo primero La pregunta que hago siempre Vale ¿Es derivada o es convencional? Dice No, no, derivada Derivada Entonces puede venir Si no es derivada No me molesta Claro Estoy jugando a polo Bueno, pues A ver Voy a intentar explicarlo De la manera más sencilla posible Como quiera Yo hice unos diarios Y eso Eso derivo en un libro Sí Punto Punto y aparte Tabulador Punto y aparte Ah, era una máquina de escribir Sí Vale Quica, quica, quica Entonces Acabé un poco cansado ¿De qué? Porque yo me canso fácil Soy de cansancio fácil ¿De qué se canso usted, caballero? Con yo de escribir diarios De escribir diarios Porque llegaba por la noche Y fue eso casi dos años Pues esto no se lo pedía a nadie No, no, no Y usted se cansaba Por eso no me quejé Bueno, por eso No me quejé Vale, vale Yo no iba por la calle Que cansado está Y dejadme Deja, eso no lo decía yo Bueno Bien Pero lo que viene a continuación Derivado Lo dejé un tiempo Lo dejé un tiempo Cuando el libro se editó Porque yo tampoco las tenía todas Y me dijeron Ah, que ha interesado una editorial Pensé ¿Cómo está el mundo editorial? Pero para que le interesara la editorial Se lo había mandado usted Sí Pues no entraron en su casa A leerle los diarios No, no Entonces ya había un interés previo O una sospecha de interés Por su parte Relativamente Vale Relativamente Pues de ahí deriva Sí, sí Entonces yo paré El caso es que paré Y ya Y dije Hostia, estoy un poquito cansado Ya de mí mismo Estoy borracho De yo Mira las cosas Que vivo y tal Paré Y este año Septiembre pasado Dije Hostia, voy a volver Antigua normalidad Antigua normalidad Con libro ya en proceso Que me había hecho ilusión Dije, hombre Ahora que ya verán la luz Esos pensamientos Pues ponte a escribir otra vez Hombre, no seas perro Ah, y ya estás preparando Ya la segunda parte No, pero lo derivado Interesante es que Me pongo a escribir Y ha sido el peor año De... Es que eso Eso era fascinante Cuando estaba Haciendo la promo del libro Bueno, ya, pero... Que decía Bueno, es un retrato De dos años Que fueron jodidos para mí Y claro Es que se te han pasado Por la derecha Hombre, por favor Y... Pero lo que... Bueno, me vino Operación de espalda De baja casi un mes Ahora la pandemia mundial Entonces yo digo A ver si voy a ser yo Que cada vez que me pongo a escribir Pasan cosas Me están llamando Te están llamando por teléfono Me están llamando un señor Que me ha llamado por la mañana Y no se lo he cogido Y ya tendría que ver él Que tampoco se lo voy a coger ahora Bueno... Vale, pues... Bueno, en fin Nada, que la deriva Fue que joder Cada vez que me pongo a escribir Eso Pero en fin Yo quería hablar de tu serie Que ya hemos hecho Que te felicito Estamos muy contentos aquí En tu casa Que es el Terrat Y el Mundo Y tus amigos Gracias Yo de verdad Que me hace mucha ilusión Que os guste Porque se acaba Y es bonito acabarlo ¿Sabes? Vale, vale, vale Porque imagínate Dos temporadas que te saben bien Y que la tercera sea Unánimemente considerada una mierda Eso no es buen final Para la serie No, no, no Yo espero que no sea así Vale, pues el jueves Y si es así No decírmelo No, no, yo no te lo voy a decir Ni la crítica, ¿eh? No, no Yo te he dicho alguna vez algo Si me queréis callarse Yo te he dicho alguna vez algo Que hayas hecho tú mal Y mira que has hecho cosas mal, ¿eh? Hombre ¿Te lo he dicho yo? No recuerdo yo Pues ya está Me lo callo Muy bien Achando el boquino Y para adentro Venga Venga ¡Seguir! Mira, tengo una pregunta De Enano Muf ¡Hombre! Y tengo un sobre Con preguntas antiguas De Enano Muf Al sobre Pues venga, al sobre Al sobre, enano No vas a colar Ni una Ahí ya Enanito Sal, enanito Vamos guardándolas aquí Te envían nuestras preguntitas Dice Bertoz Con dos T's y dos Z's Pregunta para la urna Cuando decimos Mi vida es como una montaña rusa ¿Cuáles son los momentos buenos? ¿Los de subida O los de bajada? Bueno, Bertoz El día que la urna puede hablar Claro, eso te iba a decir Ponle un micro a la urna Ahora, te digo una cosa Si un día este metraquilat Metraquilat ¿Cómo es? Metraquilato O meta Metacrilato Meta o metra Meta Meta Metraquilato Hombre, mola mucho más Metraquilatro Metraquilatro Bueno, si un día Métel ETR en todos lados Vale, si un día Este metraquilatro Metraquilatro Habla Se forma una boca Y dice Hola, ¿cómo estás? Yo me cago vivo Me cago vivo Hombre, no es para menos Tasha Chan Desde Twitter Dice Samanté Corazones Hombre, Samanté Corazones Samanté para ti Oye, ¿y la noticia esa qué era? Lo de Samanté Que no te la puedo decir, hombre Pues no me lo hagas más Si no me lo puedes decir No me lo digas Pero un género Es un, ¿cómo le llaman eso? Es un cebo Pero hazte tus cebos a ti Bueno, tío Pues Samanté nació aquí No ser aquí Si nació aquí Sí No va a ser aquí Donde yo siembro el cebo Del crecimiento samantístico Bueno ¿Dónde tengo aquí? Está la porra por ahí ¿Dónde voy? Samanté Corazones Dice Trabajo en Alemania A diario recojo ancianos en asilos Y siempre tienen Sauerkraut Chucrut Para comer A mí me dan náuseas ¿Qué hago cuando me metan en un asilo? Si lo pido uno en España Me quedo en Alemania Hombre, hombre Hombre, vaya tema hemos escogido Sí Vamos a esperar a ver esto Cómo lo Deja ese tema un poquito en suspenso Sí No pienses en residencia Venga, otra pregunta Venga, venga A ver en Anomov Si nos saca de este jardín ¿Otro de Anomov? No Ah, vale, vale, vale Dice Jean-Claude Boldam Este también alguna vez Ha comunicado con nosotros Por lo de Boldam Me acuerdo Eso sí ¿Hemos reprimido eructo? No Era un pequeño gas Sin gas Como una gaseosa ya sin gas ¿Sabes que estaba yo en lo mismo? Sí Sí Pasa que yo Tracas paralelas Sí, sí Qué bonito Muy bien Ha sido nada más vernos otra vez Y ya se nos han acompasado los gases Claro, claro Dicen Queridos amanteros Nadie sabe nada Dicen Coma Queridos amanteros Ah, vale, vale, perdona Uy, uy, estaba leyendo mal Como en el concurso Dicen Queridos amanteros Que los amigos de verdad Se pueden contar con los dedos de una mano ¿Y la mayoría de carpinteros? ¿Tienen menos amigos? Va, va Va, va Una semana en el motor de un autobús De Twitter pregunta ¿Ese es el nombre? Sí Está bien, ¿eh? Eh, joder Y al mismo tiempo muy jodido ¿Existían los aviones de papel Antes de que se inventaran los aviones? ¿Cómo se llamaban? Papeles Papel con forma rara Que no sé qué es aún Le llamaba a la gente ¿Me puedes tirar ese papel? Que planea tan bien Pero que no sé lo que es Luego alguien hizo el avión Y el del Y el del Ah, qué pereza me está dando esto Ya, claro, claro Mosquis desde Twitter Dice Estoy hablando con un chico Y ambos somos muy fan del nadie Muy fan Muchas gracias Somos muy fan No se ha atrevido a poner muy fans O muy fanses Pero bueno Todas las noches dice Me despido con un samanté para ti Del tipo de Berto Pero temo que su samanté en respuesta Sea del tipo de Andreu Más limpio Claro ¿Qué puedo hacer para salir de dudas? Estoy muy confundida Ah, esto es una chica que se lo dice a su chico Le dice a su chico Samanté para ti Ella se lo da con la intención Berto Con el toque picante Con el toque crunchy Con el toque crispy Sí, 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 sí Y teme que lo que le devuelve al chico Sea tipo Andreu Que es pues más limpio Pero a la vez también más aburrido Más... Yo no me malinterprete Lo que te iba a decir Más casto Sí, 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 sí Más... No me malinterpretes Pero no creo que haya un hombre en el mundo Que ante la sugerencia samantística jugosa De una mujer No piense él en lo mismo que tiene que estar pensando la mujer Claro, pero ella le dice Samanté para ti Ella dice Samanté para ti Y él Ah, pero... Samanté, Samanté ¿Y se va a ver la tele? Pues tú estás jugando con el tono O sea, sí, claro Si te dice Estoy jugando con el tono Ha dicho ahora Estoy jugando con el tono Estoy jugando con el tono Y dice, Samanté para ti Tal como lo dices tú Ella está desnuda, ¿no? Está desnuda Con... Toda llena de pétalos Sí, claro De flor Sí, música de Barry White No, ella solo le dice Samanté para ti Pero yo creo que espera que él Entienda Un échamelo por encima Un... Es... Es... Ese mundo tan Berto Ese mundo tan... No, no, vale, vale Pero es... Ocho y media de la tarde En el Espigón Sex... Sexer Estamos en Sexer No, era Cadena Sex No Sexer ¿Qué pasa, Carapolla? ¿Cómo estás? Soy el presentador Marranote de Cadena Sex ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Soy un gran fan de tu trabajo ¿Te has fijado que las palabras Espera y esperma Solo les separa una M? ¿Te has fijado que una M Marca la diferencia? ¿Y tú cómo la marcas? ¿Tú qué marcas? Márcame Márcame Guau Soy marranote ¿Sabes? Guau, no me lo esperaba Hombre, yo trabajo en formato marranote Sí Espera y esperma Hoy... No me lo esperaba Sí Hoy tenemos a un experto En Samanté Guau, sí Y sería bueno que al acabar esta entrevista Que va a ser corta Ya te digo Porque me canso de mí mismo Sí Si no me excito Me tengo que marchar ¿Jadeo, cansa? Sí, no sé si cansa Buf Buf ¿Te contaba alguna vez Lo que me pasaba cuando era joven Con mi primera novia en mi pueblo? Guau ¿Qué te pasaba? Bueno Esto es verdad, ¿eh? La acompañaba a casa Tres, cuatro de la mañana La cogías la mano Íbamos cogiendo La de la mano Llegábamos a su portal Manosudadas Manosudada, mano normal Manosudada, mano normal Manosudada, mano normal Bip naranja Escribe fino Manosudada, escribe normal Manosudada Bueno, fin Regalado Soy guarro, pero tengo límites Manosudada Ahí va la bacalada Sí Ahí está Íbamos hasta el portal de su casa A las cuatro de la mañana La oscuridad La oscuridad El gran aliado, ¿verdad? Éramos jóvenes El gran aliado El gran aliado El gran aliado La oscuridad Del sexo, sí Oh, sí Estamos Verano Verano mi pueblo Verano Verano caliente Verano Los sentidos a flor de piel ¿Verdad? Sí Cuatro o cinco de la mañana ¿Veis semidesnudos? No, en la calle En la calle No Desnudos Digo, vestidos En la puerta de su casa Vale Éramos jóvenes Aún no habíamos consumado Estábamos en esos días inquietos De excitación y nervio Pero solo besos Solo besos Y quizá algo de magreo En la puerta de su casa Oh, ya Sí, me lo estoy imaginando Sí Te lo estás imaginando Te gusta lo que ves Entonces Mucho beso Una hora a lo mejor de beso Demasiado, ¿no? Sí ¿Cuál es el límite de los besos? ¿Cuándo acaba un beso? Ya te digo que Cuando empieza el otro, ¿no? Demasiado Y cuando parecía que Acelerábamos No, no, todavía no podemos Somos jóvenes No estamos en esa fase de la relación Una hora Hora y media de besos Venga, jadeo Madre mía Eso es como una Labio Eso es como una higiene dental, ¿no? Yo creo que convalida Sí Labio Te deja la encía perreluciente En setat En catalán El labio Carne viva Carne viva Carne viva Claro, claro Irritado Irritado En silla brillante Y ya Erección muy fuerte Claro Tú dirás Fuerte Tú dirás Pero no Pero no se va más No se va más Portal de mi casa Ya Noches de verano Verano caliente Venga, hasta mañana Falta mucho Porque yo estoy ya Como una moto, ¿eh? No, no Ese irme para casa Y una hora, hora y media De jadeo Sí Respirar entrecortado Muchos gases Muchos gases Ah, sí Y volver a casa Petardeando Como una moto vieja ¿Qué me dices? Como una moto vieja O sea, todo el viaje para casa Pa, pa, para, pa, 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 pa Yo, la vuelta a casa Vuelta a casa Excitación Y a la vez Y a la vez Y a la vez Y por arriba también Por arriba Por abajo Porque claro Había estado Todo ese tiempo De excitación De beso Había estado guardando Todo eso, claro Uy, te comiste la noche Te comiste la noche Y la vuelta La vuelta a casa Madre mía En esas noches de verano Oye, increíble Increíble En mi vida Encantado En mi vida me he pedido más Me ha encantado Y tengo ese recuerdo La excitación sexual Y abrirme Vamos Como Como una terraza En fase 1 ¡Guau! Dios Bueno, por este Testimonio sexual Escatológico Nunca había contado esto Tan íntimo La verdad es íntimo No hacía falta Bueno, pues ahí lo llevas Mira que aquí viene gente Amarrana Porque este programa Este programa Tengo que pasar un mocho Cuando acaba Y estoy seguro Que le ha pasado mucha gente Porque coño Tiene toda la lógica Claro, claro, claro Te espero en Cadena Sex La próxima semana La semana que viene No olvides masturbarte Hasta luego Pues mira tú Con el sexo Y con las cositas derivadas Estamos acabando el programa Que me ha pasado volando Hostia, de verdad Que me he... Y ahora que hemos puesto El aire acondicionado Pues como que me he revenido ¿Sabes? Estaba un poquito Ya al vapor Pero tío Te hago dos más Sí, sí Estabas como una guioza Ese cocimiento Con un poquito de agua Ahora ya estoy bien Oye, que ha sido increíble Volver a verte Maravilloso Y recuperar un poco De nadie sabe nada Falta mucho todavía Sí Porque te sigo diciendo Que yo echo de menos al público Claro, claro, claro Pero bueno Oye, ya llegará Y cuando llegue Por lo menos Que nos cojáis calientes Correcto Muchas gracias Feliz fin de semana Lo que queda Chao Adiós Adiós Si te ha gustado Dale al liken Y sublimate Y suscríbete Suscríbete Subscríbete Por favor Subscríbete ¡ialhá! Esa